Bueno, y ahí está la papa, la cebollita, las verduritas, el tomate que ha bajado de precio y está en las viajuas de los bolivianos. Y miren ustedes todos los productos que podrían escasear, dice el mismo gobierno, producto de los afanes especulativos motivados por intereses políticos de Evo Morales, a quien apuntan de manera absolutamente directa. El gobierno ya comienza a hablar de puentes aéreos, por ejemplo, para transportar la carne de pollo a los mercados del país a raíz de los bloqueos que pudiesen. A ver, aquellos que tendrá que frenar, y esa es su prueba de fuego, este próximo jueves, en estos días de diálogo. Ahí la carne y todo aquello, incrementará de precio y el gobierno advierte que es el interés de Evo Morales precisamente con todos los anuncios. Y por lo mismo, dice el gobierno, nosotros tenemos la fórmula para evitar que eso ocurra. A ver, el asunto es que la gente, el ciudadano, usted o tú, que me estás viendo en este momento, ¿verdad?, en casa, ya estarás haciendo números, madre, si va a incrementarse el precio del pollo, el precio de la carne, de las verduras. El gobierno dice, puente aéreo, uy, entonces va a estar tremenda la cosa. Hay situaciones que parecieran estar creciendo más en el tema del discurso político, pum, 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 para arriba, que en lo real, ¿verdad? En este momento, la percepción de incremento, si bien hay en algunos productos, no está en la generalidad. Pero cuando tú escuchas la amenaza de algunos sectores y escuchas la respuesta del gobierno, que todavía lo eleva a algunas dimensiones más, ¿verdad?, la incertidumbre que en este momento existe, la población boliviana, crece al igual que los discursos. Es muy importante que el gobierno resuelva esta situación porque está en sus manos. La especulación va a haber siempre, el interés político va a haber siempre, en año preelectoral, con mucha más razón. El gobierno, reitero, como lo dije hace unos momentos, está en una prueba de fuego. Tiene que apagar este incendio antes de que lo consuma todo. Tiene que apagar este incendio antes de que lo consuma todo.